Chicos, como podemos estar observando, tenemos una granja de madera Vean nada más, una granja de madera automatizada con un wither, chicos En el video de hoy te voy a enseñar como hacer granjas de una manera super rápida, super eficiente Y con un addon super mega increíble, ¿no? Y bueno chicos, si te interesa, te invito a que te quedes a ver todo el video Ya que vamos a ver casi todas las granjas a detalle, chicos Como pueden estar observando, son bastantes Y pues nada, una vez dicho esto, bienvenido y entramos con el video Y hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, chicos Hoy les traigo un nuevo video para el canal Y esta vez les voy a traer un addon que es bastante eficaz, bastante eficiente Bueno, para tu survival Ya que es un addon que nos agrega granjas Y las puedes hacer de una manera super rápida, super increíble Porque siendo sinceros, a muchos de nosotros nos ha dado flojera hacer una granja No sé, ya llámala de, no sé, de cualquier, no sé, papa, zanahoria ¿Qué más? Las remolachas Bueno, pues todas estas granjas las incluye este addon Está super mega increíble Y las vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Chicos, entonces primero que todo para empezar Déjenme me quito esto Me voy a poner en primera persona Déjenme, me acomodo Vamos a ponerlo aquí en primera persona Vamos a quitar esto, a quitar esto y ya está, ¿no? Ok, aquí tenemos las granjas Como podemos estar observando ya las acomodo en el inventario Pero tú las encontrarías aquí Si le vas bajando, le vas bajando Aquí están todas Como puedes estar viendo, ¿ok? Ahora, ya les tengo en el inventario Para ser exacto son 13 granjas Entonces vamos a verlas poco a poquito, chicos La primera que iremos viendo sería la de, eh, la de melón Y, eh, creo que sandía, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone? Pues básicamente le das a poner y ¡pam! Vean nada más, chicos Esta tremenda granja está super bien Y es automática Está automatizada, chicos ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente estas cosas van a recogerlas por ti Como puedes estar observando Eh, se van recogiendo solitas Tú solamente ya las recogerías en el baúl Bueno, o en el, en el... Se me olvidó el nombre, chicos En el, eh, en el carrito, pues Porque tiene hopper y las iría dejando Como puedes estar observando Esto, de esto va a la granja Se va de aquí para allá Y viceversa Y así va juntando las calabazas y los melones Como puedes ver Es una manera eficiente, rápida Y, ¿qué crees? A ti no te costó ningún trabajo, ¿no, chicos? Como puedes ver Las recogió todas No dejó rastro Este, básicamente están aquí Esto, pues, supongo que es parte del mecanismo, chicos Y, bueno, de este lado Pues tú ya recogerías, básicamente, creo que los melones No sé exactamente dónde Creo que están Ah, ok Deben de estar, eh, creo que por afuera Hay una parte donde vas a ver los Eh, básicamente tu Tu colecta del día de hoy Nada más que no me acuerdo cómo era Porque ahí están los hoppers, chicos Entonces deben de estar más o menos Bueno, aquí es donde se activan Y no sé si aquí sea donde se ven las cosas Bueno, como pueden ver, ahí va Todo aquí la activarías, ¿no, chicos? Bueno, esa es la primera granja, ¿no? La segunda granja Es una cobblestone Muy conocida por todo el mundo, chicos Está muy increíble esta Vamos a darle Y también, como pueden estar observando Está bastante, bastante increíble Esta granja, chicos Está súper bien hecha Y automatizada Que es lo mejor, chicos Ok Entonces, eh Bueno, si quieren que haga un video más a profundo De cómo Se Pues sí, básicamente Cómo funciona cada una de ellas Háganmelo saber en los comentarios Y yo con gusto Se los puedo hacer Ok, chicos Vamos a ver si podemos entrar aquí Creo que tienes que entrar agachado Ah, no puedo entrar F Ok Ah, es del otro lado, chicos Una disculpita Se entraba por acá Creo que sí, ¿no? Bueno, no sé por dónde se entran, chicos No puedo entrar O igual por aquí Bueno, total Entonces, eh Pues esta cosa se activa Desde aquí, chicos Tú básicamente le darías Y pues ya La granja se pondría a funcionar Tú ya podrías quitar La cobblestone Ahí se está escuchando Vean, nada más Es automática esta Básicamente Como pueden ver Esto cae aquí Y Bueno, ahí puse otra granja Por error, chicos Pero básicamente Aquí estaría llegando la cobblestone Y bueno Vamos a ver la siguiente granja, chicos Que están bastante increíbles todas Vamos a ponerlas De De día Para empezar, chicos Que ya está siendo oscuro Vamos a poner Ahora Eh Creo que ahí se la puse bien Bueno, ahora Amanecer No No era amanecer Era día Ok Vamos a darle Rapidísimo otra vez, chicos Una disculpa Día Y le picamos, ok Y bueno, chicos La siguiente granja que vamos a ver Es la de trigo Está pues Todas son automatizadas, chicos Como pueden ver Eh Vamos a ponerla No sé, aquí Y tienen La verdad es que tienen buen tamaño La mayoría Y todas 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 Como he dicho Son automáticas Aquí vendría el trigo Se recoge Y se iría Creo que aquí Aquí como pueden ver Está llegando Y creo que tú Para desactivarla Es que no quiero A ver Déjenme hago aquí esto Así, chicos Ahí está Creo que ahí dice Esa teoría En efecto, chicos Y ya pues Básicamente tú Tendrás que plantar No, pero pues Está muy fácil plantar A quien no le gusta plantar ¿No? Ok Vamos a ver la siguiente, chicos Que la que sigue Es de De árboles Con un wither, chicos Con postar Observando Tenemos una granja de madera Vean nada más Una granja de madera Automatizada Con un wither, chicos Así, gratis Es lo único que tiene Bueno, como muchos ya saben Como funciona Tienes que equiparte Eh Bueno, básicamente activas Se van a poner Los arbolitos Se van a poner todo Ok Y ahí empezaría Y van a empezar A crecer los árboles Que le van a molestar Al señor wither El wither los va a romper Y así empezarías A juntar tu Maderita, ok Aquí Pues básicamente Estarían los Eh Ah, bueno Aquí tú tienes que poner Los árboles, ok Porque eso sí Se pone manual No se No nos pone la máquina, chicos Esa sería básicamente Esta granja de madera Eh Vamos a ver La de Hay otra de melón Vamos a darle aquí, chicos Nada más A lo mejor les puede dar Un poquito de laje, chicos Como a mí Al principio Pero se pone, ¿no? Se pone que es lo importante Miren, vamos a ver Aquí se vienen Todos los meloncitos, chicos Como les digo Está muy, muy, muy genial, chicos Está súper épica Bueno, las de zanahoria La verdad es que yo la veo Un poco inútil ¿Quién utiliza la zanahoria? Vamos a darle aquí Y aquí estaría la otra Que pues es igual Básicamente que la de Que la de trigo Pero pues ahora Con zanahorias, ¿no? Chicos Entonces no la vamos a ver mucho Tenemos una alga También de Una alga Una granja de alga Ya nada más También funciona Y pues se recolecta Automáticamente Que es lo mejor, ¿no? Chicos Aquí viene llegando Como les digo Todas las granjas son Automatizadas Están bastante geniales Ahora vamos a agarrar La de La de bambú, chicos Que esta es el lado Muy útil para estar haciendo andamios Que luego nos estamos cayendo seguido Vamos a ponerla aquí Igual nada más Que cool Igual Automática Todas son automáticas Ya lo he dicho Y aquí empezaría a caer El bambú, ¿no? La de bedrock También la Bueno, ¿cómo se dice? Bedrock Esta, chicos Yo también la veo muy inservible Ya que no creo que nadie use Pero bueno La tenemos Aquí está Pues es igual que la de trigo Simplemente pues cambia Vamos a quitarlas, chicos Y ya vamos a pasar a ver Las últimas Que son las de calabaza La de cactus Y creo que la de papas Ok, vamos a bajarla súper rápido Vamos a hacer esto así Esto así Esto así Y esto así, ¿ok? A las de azúcar también Esta sí la veo útil Para cuando quieres hacer Tus encantamientos, ¿no? Le vamos a aplicar aquí, chicos Y ya nada más Es igual que la de bambú Pero pues con caña, básicamente Y lo mejor es que son automáticas, chicos Tú no tienes que hacer nada Solo tienes que venir A recogerlo, ¿no? Eh, ya casi para finalizar Tenemos la de calabaza Que es igual que la de melón Supongo Ahí está Aquí empezaría a llegar La calabacita Vamos a esperar unos segunditos, chicos Vamos a esperar Esperar, esperar Ahí llegó Ahí llegó Ahí pudieron ver Básicamente, ¿no? Tengo mucha curiosidad De ver la de cactus Ya que tengo muchísimas Sin ver una granja de cactus Entonces, a ver Vamos a ver Cámenes ya, chicos Que este addon Tiene dos versiones Una versión que es La que estoy usando Y otra versión que es sin lag Por si tu celular tiene Gama baja Pues puedes utilizar esa Y sin miedo A que te explote en Minecraft, ¿no? Vamos a venir aquí Y le vamos a dar Y como pueden ver Ahí está otra Nada más Qué bonita Y vamos a ver por último La de papa Que supongo que es igual Que las anteriores En efecto Es igual Simplemente cambian los cultivos, chicos Y pues ya está, ¿no? Y bueno, chicos Bueno, has dicho esto Espero que te haya gustado el video Si te gustó, por favor Dale like, comenta, suscríbete Activa las notificaciones Para no que te pierdas Ninguno de nuestros videos Y pues nada Muchas gracias Por ver el video Se me cuidan Y hasta la próxima